Muy buenos días queridos amigos, bienvenidos a su programa de todos los sábados Semana Deportiva. Quien les habla es su periodista que brilla con luz propia, Jarvis Estrella. El día de hoy llegamos al Paraíso, al Club Nacional de la Guardia del Paraíso, en el Centro de Recreación y Entretenimiento, con la Escuela de Fútbol Evolution. Sigue con nosotros con Semana Deportiva para conocer un poco más sobre el deporte rey del mundo, el fútbol. Ya saben, Semana Deportiva todos los sábados a las 11 y media de la mañana, rumbo al programa número 200. Amigos, para conocer un poco más sobre la Escuela de Fútbol Menor Evolution GIP, me encuentro al lado con uno de los coordinadores y organizadores de esta Escuela de Academia Deportiva. ¿Su nombre y apellido? Gustavo González, un placer estar acá con ustedes. Gustavo, bienvenido a las Cámaras de Semana Deportiva. Gustavo, cuéntanos algo, ¿cuánto tiempo tienen trabajando con esta Escuela de Evolution? Bueno, mira, la idea nació de lo más elemental de nuestro fútbol venezolano menor. Esto no es en realidad una escuela, es un centro de adiestramiento personalizado, de manera de que todas las escuelas del país lo hacen bien, trabajan bien, pero la mayoría de nuestras escuelas trabajan para ganar, trabajan para formar equipo y ganar. Esta institución está creada con otra idea, que es para formar aquellos alumnos que, o aquellos jugadores que en sus diferentes equipos no han logrado alcanzar el nivel de los más valiosos del equipo, entonces esos alumnos son los que potencialmente nos interesan, porque vamos a trabajar con ellos, les vamos a hacer una evaluación, una vez que culminemos la evaluación vamos a saber cuáles son sus posibles debilidades y una vez teniendo esas debilidades, trabajaremos formando y corrigiendo desde el punto de vista técnico y desde el punto de vista físico. Claro, se forman y crecen lo que son esos tipos de debilidades que puede tener un jugador, además que son todas las categorías, manejan de acá de los niños de muy temprana edad hasta más niños, hasta mayores de 15 años, ¿correcto? Sí, sí, nosotros estamos manejando, como son personalizados, cada categoría tiene unos trabajos específicos y unos trabajos comunes. Nosotros dividimos los horarios, dividimos a las personas, inclusive jugadores de fútbol profesional que crean, que necesitan ponerse a tope en cuanto a lo físico, en cuanto a lo técnico, estamos a la orden, porque son clases personalizadas por profesores, graduados, con carnet de CONCACAF y con experiencia de fútbol profesional. Años de trayectoria. Muchos años de trayectoria. Además que es muy importante resaltar que es masculino y femenino, cualquier tipo de dinero. Sí, masculino y femenino, estamos a la orden, sobre todo ahora las damas, que el fútbol femenino está dando pasos agigantados dentro del país y queremos que eso continúe. Ahora bien, amigo, cuéntanos, ¿cómo llegó el inicio de esta academia de formación? Cuéntanos, atrás cámara me estuvo contando más o menos la historia, pero quiero a la gente que está viendo el programa, niños y niñas que se enteren y a los representantes que quieran inscribir a los niños acá, ¿cómo se formó esto? Bueno, mira, nosotros tenemos mucha experiencia, toda una vida trabajando para el fútbol menor, pero en uno de los viajes a Miami, observamos en academias importantes de los Estados Unidos y universidades importantes de los Estados Unidos, una metodología de trabajo similar. ¿Qué hicimos nosotros? Sin ánimo de herir susceptibilidades, nos copiamos la idea y la latinizamos. Llevamos las ideas que tienen ellos, que son buenas, pero que no estaban de acorde con nuestro fútbol, hicimos una especie de proceso químico, si se puede llamar así, que no vale, pero sí es un proceso químico, donde teníamos un fútbol personalizado en Estados Unidos y a través de un catalizador lo convertimos en un fútbol personalizado latino, de manera de que sabemos cuáles son las deficiencias en otros jugadores, sobre todo la parte física, no somos fuertes, no somos altos y eso hay que corregirlo, eso se puede corregir acá. Es muy importante porque, bueno, como usted lo dice, transformaron lo que son esas ideas ya en Estados Unidos, Norteamérica, convirtiéndolo al fútbol latinoamericano y sobre todo el sudamericano, a pesar de todo que Sudamérica tiene un nivel mayor a Norteamérica, pero por lo menos Venezuela todavía está empezando a crecer con lo que es el fútbol, igualmente con el fútbol femenino, que es muy importante lo que está diciendo. Ahora bien, ¿cómo hacen esos representantes, padres y madres, para atraer a los niños hacia acá? Bueno, mire, nosotros tenemos nuestras redes sociales y tenemos nuestros teléfonos en contacto, nosotros estamos trabajando y vamos a trabajar durante todos los días en periodos de prueba de 1 de la tarde a 3 de la tarde y después posteriormente en horario flexible. Todo estará en que se ponga de acuerdo con nosotros porque sin hacerle la evaluación al niño no vamos a cometer el error de trabajar con él. Tenemos que evaluarlo, tenemos que saber cuáles son sus deficiencias para poder recomendarle a usted la mejor alternativa para su niño. Profesor, es muy importante resaltar a la cámara y al programa de semana deportiva que ustedes no vienen a fichar jugadores de otro equipo, no. Ustedes vienen a formar, crear y fortalecer las cualidades de cada uno de los jugadores. Es muy importante que lo resalde porque puede tomar que algunos entrenadores puedan decir bueno, esta escuela quiere agarrar a los niños, no, no, no. Quiero que explique más bien eso a las cámaras. Bueno, mire, como es bien sabido del fútbol menor y del fútbol distrital y del fútbol nacional, hay un sistema que se llama COME, que es donde están todos los niños afiliados a cada una de sus escuelas y de sus equipos en los cuales defienden esos colores. Nosotros no venimos con intenciones de quitarle jugadores a nadie. Los jugadores siguen permaneciendo sus equipos. Lo que queremos hacer es que todos aquellos equipos que quieran que sus jugadores, que no están a nivel, lo estén, nos contacten con mucho gusto. Lo vamos a fortalecer y lo vamos a devolver a sus equipos para que tengan el éxito que usted, usted señor director deportivo de cualquier escuela, quiere para su equipo. Por nosotros, ese es nuestro trabajo. Además que no solamente fortalecer las cualidades deportivas y físicas, sino que también se convierten en profesionales del mañana. Igualmente, nosotros como canal Infocifras TV y como programa de Semana Deportiva, tenemos una visión objetivo que nosotros cada niño que le quitamos al vicio y al ocio, es un niño que nosotros recuperamos y lo convertimos en un buen profesional de mañana. No solamente deportista, sino en cualquier disciplina y categoría. Y yo creo que el trabajo que ustedes hacen es muy valioso y muy importante, que a lo mejor pasa por tras cámara, como podemos estar acá y por abajo de la mesa, pero es valioso y dejamos siempre una marca, ¿cierto? Sí, bueno, trabajar con el fútbol ahora se ha convertido en algo, como dice la palabra de nuestro nombre, evolucionó, evolución, evolucionó. Pero evolucionó básicamente porque saben que el fútbol está trayendo dividendos. Lo que nosotros queremos, lo que nosotros queremos al final, es que los niños tengan valores. Llegará o no llegará al fútbol profesional, eso no nos va a importar. Nos va a importar de que nos vean, nos conozcan, aprendan y tengan la mejor vida posible dentro de una Venezuela posible. Bueno, entrenador, aproveche las cámaras, un número telefónico, alguna red social para que ellos tengan tomas y notas y para seguir conociendo más sobre la escuela de evolución. Sí, bueno, nosotros constantemente estamos publicando nuestro trabajo en Instagram, Fútbol Evolution GP, pueden ustedes tranquilamente hacer el primer contacto, ahí está nuestro WhatsApp, ¿verdad? WhatsApp, ¿verdad? Mi inglés no es muy bueno. Bueno, ¿verdad? Entonces, está mi WhatsApp y el número telefónico es el 0414-320-0868. 0414-320-0868. Allí con todo gusto nos podemos comunicar y le podemos pasar toda la información. Bueno, agradecido, profesor. Vamos a unos cortes comerciales y para seguir un poco conociendo sobre esta academia de fútbol de formación, Evolución GIP. Farmacias Body Market. Ahora es más fácil la farmacia en tu casa. Tú compras tus medicamentos por teléfono y el Delivery Express de Body Market te lo lleva hasta tu casa. Asistanet cuenta con una amplia oferta de servicios y especialidades médicas para ofrecerle la mejor atención. Las sedes cuentan con especialidades de los primeros niveles de atención médica y también las de mayor demanda. Ofrece al paciente pruebas de alta confiabilidad gracias a la constante innovación de los equipos. Somos Asistanet, atención médica primaria en salud. Las pólizas de coste y auto cuentan con dispositivos de radiofrecuencia, en aquellos casos que las sumas aseguradas sean iguales o superiores a 12 mil dólares. En Seguro Constitución entendemos la situación actual y lo importante que es tener tu vehículo asegurado. En Seguro Constitución, mejoramos nuestras tarifas de cobertura amplia, pérdida total y responsabilidad civil de vehículos. Seguro Constitución, seguimos innovando para servir. En tu punto de venta Consul Pagos, lo hacemos sencillo. Ven a nuestras tiendas y aprovecha nuestras promociones. En Consul Pagos, lo hacemos sencillo. Seca Consultores Compañía Anónima cumple 27 años haciendo inteligencia corporativa e inteligencia social. Inteligencia corporativa al servicio de la Banca Nacional Venezolana y de las empresas aseguradoras más prestigiosas del país. El ranking nacional de clientes bancarizados de Seca Consultores Compañía Anónima es el estudio de mercado más completo de Venezuela y de la América Latina. Son 27 años haciendo inteligencia corporativa con rigurosidad científica que está certificada a nivel internacional. Seca Consultores, la empresa número uno en bancos y seguros de Venezuela. Visita nuestras redes sociales, suscríbete a nuestros canales y si te gustan nuestros videos no olvides darle like. Seguimos con el programa de Semana Deportiva y me encuentro con dos de los entrenadores de esta escuela de fútbol Evolución GIP. Me encuentro al lado izquierdo con el entrenador. Leopoldo Prado. Profesor Leopoldo Prado. Leopoldo, ¿cuántos años de trayectoria tiene trabajando con el fútbol menor? Mira, tengo más o menos aproximadamente 25 años con niños entre los 4 y los 25 años y bueno, tengo un poquito de experiencia de lo que es a nivel profesional como entrenador y bueno, y ahorita con este nuevo proyecto que es la especialización de los niños, el perfeccionamiento de las técnicas de los jóvenes, igualmente entre la edad de los 4 hasta los 15 años. Para esos representantes y jóvenes que están viendo el programa, el entrenador tiene experiencia a nivel nacional e internacional incluso también, ¿no? Bueno, tuve un paso en el fútbol profesional, aproximadamente 10 años en el fútbol profesional con diversos equipos y bueno, tuve una leve experiencia en Dominicana, pero bueno, las cosas no se dieron como quería y bueno, ya estoy de nuevo de regreso aquí en Venezuela para poder incrementar lo que es el perfeccionamiento, vuelvo y repito, el perfeccionamiento de las técnicas en este tipo de actividades. Nosotros como institución no queremos competir con ninguna escuela, ¿sabes? Nosotros somos, vuelvo y repito, una escuela de especialización para el mejoramiento de las técnicas y tácticas de los jóvenes desde 4 hasta los 15 años. Trabajando con Evolution, ¿cómo ves el trabajo de los niños en las diversas categorías, las niñas y niños que entrenan con ustedes? ¿Hay una evolución en corto plazo, largo plazo? Mira, de verdad bien complacido, primero que nada porque estoy trabajando con un baluarte del fútbol que es la profesora Andrea, como se le dice en algodón futbolístico, es un monstruo, un monstruo en el trabajo con los niños pequeños y está haciendo un trabajo excelente, excelente con estos jóvenes que participan en sus diversas academias, pero aquí están aprendiendo una barbaridad porque le dedicamos más tiempo de lo normal que se aplican en sus escuelas y por supuesto, si vamos a hablar de un costo, un costo súper económico, accesible para cualquier niño y joven y por supuesto aquellos jóvenes que cuentan con bajos recursos, tenemos también la parte de las becas, tenemos 3, 4, 5 niñitos becados ahí que la parte económica está dura y también están compartiendo con nosotros aquí. Ese punto es muy importante, ¿cómo hace papá y mamá si a lo mejor son de bajos recursos para obtener esa beca? Tienen que seguir unos pasos, ¿nos puede explicar más o menos las cámaras cómo serían? Bueno, nosotros aquí aceptamos cualquier niño, de verdad la idea, la mayoría de los equipos hacen un estudio socioeconómico, nosotros no, ustedes lo que tienen que traernos es el niño, que nos hablen de verdad con sinceridad y vemos la posibilidad de darle una beca y que estén con los niños nosotros y aprendan lo que es el fútbol de verdad. Bueno, agradecido y felicitaciones por el gran trabajo que hacen día a día con la escuela de Evolution y a mi lado derecho me encuentro con la entrenadora, Andrea Rondó. Andrea Rondón, Andrea con años de trayectoria también trabajando con el fútbol base, ¿cómo se siente trabajando con los niños, niños más pequeños? Siempre me he sentido muy cómoda laborando con los niños del fútbol menor, sobre todo me he caracterizado por trabajar con los niños que se están iniciando, lo que es el fútbol formativo. Nosotros siempre nos empeñamos en hacer este trabajo estilo particular, que es la función de nuestra academia, para que, como lo dijo el profesor Leopoldo, ellos puedan mejorar tanto la técnica como la táctica para que cuando puedan acudir a sus diferentes escuelas o clubes de fútbol, ellos puedan llevar un plus mucho más alto de calidad con cuanto a la pelota y sin pelota también. Muy importante, eso es lo que está diciendo. ¿Qué es lo más bonito o una anécdota que recuerde aquí rapidito con el trabajo con los niños? Bueno, yo siempre te sorprenden, siempre te traen alguna información, siempre quieren saber algo más del fútbol, bien sea nacional, bien sea fútbol internacional. Siempre te sorprenden porque, aunque ellos son niños, van creando un criterio dentro de la cancha, sobre todo sobre quiénes son los jugadores que les gustan, cuál es el estilo que quieren seguir de juego. Y creo que lo más que te puedo decir, lo más enriquecedor, es que ellos cuando tú luego los veas jugando, hayan mejorado. Eso es lo mejor que te puede pasar a ti como profesor. Además que ellos te ven a ti como una entrenadora, también como una mamá, porque lunes a viernes prácticamente, hasta los fines de semana están trabajando con ustedes. Sí, muchas veces me han pasado algunos casos en donde, por ejemplo, se les da alguna pauta, alguna indicación, bien sea del uniforme o bien sea de las actividades, y ellos se vuelven un poco inflexibles en casa porque siempre queda ese toque de autoridad allí que damos del trabajo del día a día. Y muchas veces me han pasado cosas como que le dicen a la mamá, no mamá, no puedo hacer eso porque la profesora no me lo permite o no estaría bien para su fútbol. Y bueno, es como te digo, enseñarle un poco también la educación dentro y fuera de la cancha. Eso es muy importante porque el trabajo está llegando a donde tiene que llegar y es valioso. Me imagino que, bueno, debe ser muy emotivo cuando un niño a lo mejor no viene más por cuestiones de razones, o a lo mejor otra escuela que le queda más cerca a su casa o algo así, debe pegar en el corazón, ¿cierto? Sí, claro, por supuesto. Ya luego de que tienes mucho tiempo trabajando con ellos, te encariñas, y es imposible no notar si alguno falta o si se retiran por algún motivo, si se siente la ausencia. Aprovechando las cámaras de Semana Deportiva y del canal Info Cifras TV, ¿un consejo que le puedo dar a los niños y niñas, solamente los que están iniciando, cualquier categoría de las más pequeñas hasta las más adultas? Bueno, el consejo que le puedo dar a todos los representantes es que si sus hijos quieren practicar el deporte que sea, lo apoyen, porque es bastante difícil a veces el tiempo o lo económico, pero es muy importante alentar a los niños a que sí realicen actividades extras, sean deportivas, sean académicas, sean formativas, pero siempre apoyen a sus hijos en la actividad que ellos deseen realizar. Bueno, palabras de dos grandes entrenadores, de verdad que sí. Les felicito nuevamente por el trabajo que hacen día a día con esta escuela de fútbol Evolution, no solamente esta escuela de fútbol, porque ustedes se llevan todo este aprendizaje y conocimiento a donde tiene que ser, no solamente una disciplina deportiva, sino cualquier actividad que ustedes hacen en la familia o amigos, llevan unos consejos muy importantes y eso es lo más valioso para formar jóvenes, profesionales y con buenos valores que hay que fortalecer en nuestro país, Venezuela. Vamos a seguir con el programa de Semana Deportiva. Seguimos conociendo un poco más sobre la escuela de fútbol Evolution GIP, me encuentro al lado derecho con el entrenador, nombre y apellido. Douglas Cárdenas. Douglas, ¿cuánto tiempo tienes trabajando con la escuela de Evolution? Ya tenemos, desde que empezó tenemos casi un año. ¿Qué es lo más importante, lo más valioso que se le puede enseñar a un niño en la parte física? Bueno, primero lo primordial es la disciplina, disciplina para que ellos puedan formarse, tengan un desarrollo de evolución, como lo estamos nombrando. Como vemos que nosotros somos una escuela para competencias, nosotros somos para una técnica y desarrollo, llevar adelante a los niños a que desarrollen, porque de repente todos no van a ser futbolistas, pero una disciplina, ser familia, como todos vamos a ser, y llevar que ellos vayan a emprendimiento y adelante como todo un futbolista. Profesor, ¿algún consejo que pueda dar a las cámaras de Semana Deportiva para esos niños que están viendo el programa, o niñas también? Bueno, que con la oportunidad que traigan a sus niños, a que ellos se diviertan, porque uno trae a los niños es para que ellos aprendan y sean alguien en su vida. No que cuando ellos estén en pleno juego, los padres son los que se divierten más que los niños. Entonces tenemos que buscar de ellos, que ellos se diviertan, de que ellos jueguen su fútbol, y disfruten, y no regañarse de repente, cometen un error, y esas cosas, esas faltas, apoyarlos 100% en la casa, como aquí en el campo igualmente. Es muy importante para que ellos se enamoren de este deporte, ¿cierto? Claro, profe, hay que enamorarse fuertemente, fuertemente, si a ellos les gusta, porque tampoco los puedes meter fuertemente. Hay padres que de repente traen a sus niños, porque al padre le gusta, y al niño no, entonces uno tiene que tratar de llevarlo poco a poco para que ellos se vayan formando. Y enamorarlos del fútbol como es que estamos nosotros ahorita. Perfecto, profe, agradecidos, felicitaciones. Y por acá también te hemos acompañado a uno de los entrenadores, ¿su nombre y apellido? Oscar Hernández. Oscar, es un profesor joven, ¿cierto? ¿Cuánto es tu edad? 23. 23 años. ¿Cómo se siente ese cambio de chip? Porque a lo mejor también juegues fútbol, estás jugando fútbol actualmente, o a lo menos unas caimaneras, algo así, ¿cierto? Claro, siempre en el barrio se prenden sus partidas, y eso nunca puede fallar. Ahora, categoría líder, ¿cómo es el cambio de chip para un entrenador, o bueno, un jugador, para ahora convertirse en entrenador? Lo muy importante de jugador o entrenador es, primero que nada, demostrar la disciplina que tú puedas tener y la responsabilidad tanto a los jugadores. Porque eso es muy diferente, por ejemplo, una cosa sencilla. A veces tú, cuando uno llega al entrenamiento, uno puede llegar unos 5 minutos antes, o unos 5 minutos después, pero no, cuando tú eres entrenador, tienes que estar por lo menos una hora antes, o 30 minutos como máximo. Como es en los juegos, ¿correcto? Exacto. Profesor, una pregunta, ¿qué es lo más difícil de enseñar a los niños? ¿Qué es lo que más cuesta la atención, la disciplina? ¿Qué es lo que cree usted, en su tiempo de trayectoria, que sea lo más difícil de aprender para ellos? Bueno, siempre depende del interés que tenga el niño. Eso uno siempre se lo repite a los padres, desde pequeños, obviamente, desde los más chiquitos. Si el niño no tiene interés, obviamente le va a costar un poco. Como es el profesor, más que todo esto no importa, es una disciplina. Siempre uno va a intentar que el niño se adentra al deporte, se adentra al fútbol, como estamos hablando, pero si el niño todavía no tiene el interés, le cuesta, no le gusta, o está obligado, entonces nos complica un poco. Claro, más difícil. Porque si el niño demuestra su interés, se le hace más fácil el trabajo. Exacto. Bueno, profesor, aproveche las cámaras de Semana Deportiva para que le dé un consejo a los niños y niñas que están viendo el programa, para que sigan practicando este deporte o cualquier otro. Bueno, desde chiquitos ellos tienen que aprender que uno estará aquí para aprender, que no tengan miedo a equivocarse, porque eso trata de la vida. Desde el deporte en la vida, lo importante es que se equivoquen, pero ¿qué hacemos nosotros? Aprendemos y seguimos adelante. Es un consejo muy importante. Recuerden que, bueno, nosotros cuando nacemos no sabemos ni caminar ni hablar y, bueno, poco a poco aprendemos a correr, a veces hasta primero correr y caminar, porque hay unos niños que hoy en día salen más pilas que, bueno, nacen prácticamente con un balón en los pies. Bueno, vamos a darle el pase a nuestra Melisa Molina, nuestra compañera Melisa Molina, que va a seguir conociendo un poco más sobre la Escuela Evolution GIP. Bueno, muchísimas gracias, Harvey, a nuestro compañero, el que brilla con luz propia. Bueno, aquí nos encontramos con estos futuros Vinotintos, de verdad agradecida por la oportunidad, con InfoCifras TV, con Semana Deportiva. Bueno, niños, ¿cómo se sienten? Bien. Dime tu nombre y apellido. Angelis Contreras. Cuéntame, Angelis, ¿qué es lo que te gusta de la Escuela Evolution? Bueno, a mí me gustan muchas cosas. Esto me ha ayudado bastante porque yo estoy en una escuela, pero entrenar con el profesor Leo es que él me ha enseñado muchas técnicas, cómo manejar el balón, y me ha ayudado mucho en eso, y me siento muy bien. De verdad, bueno, muchísimas gracias por la oportunidad, por la Escuela Evolution. ¿A ti cómo te sientes? Muy bien, porque practicamos, aprendo más, si seguimos practicando, aprenderemos más. Y con el profesor Leo que siempre me ha enseñado mucho. Qué bueno. Por aquí, ¿tu nombre y apellido? De Vincent Infante. ¿Qué es lo que te gusta de la escuela? Hay buenos profesores, uno de Leo y enseña, y me gusta como este, se me fue. No importa, está penado, está nervioso. Por aquí, ¿tu nombre y apellido? Darwin Cárdenas. ¿Qué es lo que te gusta de la escuela, de tus profesores? Que son muy buenos, me han enseñado bastante, y estoy aquí desde chiquito y la escuela es muy buena. ¿Cómo llegaste a esta escuela? Este, a los cinco años. ¿Y cómo llegaste? Ay, nervioso. ¿Sí? ¿Y cómo te sientes ahorita? ¿Has avanzado? ¿Has evolucionado? Ajá, y he aprendido muchísimo. Qué bueno. Bueno, por aquí, no te me escondas, por aquí, porque vi, me encantó, cómo dominas este balón, dime tu nombre y apellido. Luis, Luis Nariño, estoy muy agradecido, por estar aquí, por este entrevista, fue mi primera vez, tengo miedo, tengo penas, no importa, no importa. Pero, he aprendido mucho, aprendí a pisar el balón, a poder pegar, y por mis compañeros y mis profesores. Bueno, por último, vamos a hacer la última pregunta, ustedes obviamente pertenecen a la escuela de Evolution, pero, ¿qué esperan? Porque obviamente tienen entre 10, 12 años, 13, ¿qué esperan? O sea, ¿a dónde quieren llegar? Bueno, yo quiero llegar a la Vinotinto, yo creo, con el favor de Dios, pues, y con la ayuda de todos mis profesores, dentro de 3, 2 años, llegar a la Vinotinto, que yo sé que puedo, porque me están pidiendo muchas academias ahorita, y yo sé que puedo. Claro que sí, claro que sí, con el favor de Dios. Por aquí, un mensaje a todos esos niños, a todo eso, a la cámara, a la cámara, porque no le puedes dar la espalda, a todos esos niños, como tú, que sueñan con jugar fútbol, que quieren llegar a la Vinotinto, quizás, ¿qué les dices? Bueno, pues, que sigan practicando muy bien, como dicen, la práctica sea el maestro, así es, que sigan mejorando sus técnicas, para que cuando lleguen a la Vinotinto, pues, puedan, pues, participar bien en las grandes liras del mundo. Muy bien, y, obviamente, representar bien, por aquí, representar bien al país. Bueno, muchísimas gracias a ustedes, espero de verdad que sigan avanzando, que sigan prosperando, que sigan evolucionando. por aquí, muchísimas gracias, Melisa Molina, y le damos el pase a nuestro editor y presidente, Víctor Manuel García. Amigas, amigos, ¿cómo están ustedes? desde aquí estamos, rodeados de muchachos, y de notas muchachos también, con los padres, representantes, entrenadores, de la escuela de fútbol menor Evolución. Ellos entrenan, todos los días, acá, en el club recreacional, en el centro recreacional de la Guardia Nacional, en el Paraíso. Y estamos aquí, ustedes saben por qué, porque Semana Deportiva, se ha puesto siempre un objetivo, nuestro objetivo es, que cada niño, que nosotros incorporamos al deporte, a la recreación dirigida, al buen uso del tiempo libre, a la cultura, al fútbol, al béisbol, es un niño, que lo alejamos de la calle, es un niño, que lo apartamos, del vicio, del ocio, y de esa manera, estamos contribuyendo, con un buen ciudadano, para el día de mañana. Esa es la razón de ser, de nuestra Semana Deportiva, hacia nuestro programa, número 200, son cinco años ya, haciendo esto, y por eso es que coincidimos, cada vez que nos encontramos, con un viejo amigo, que hace fútbol, por allá estoy viendo a Gustavo, Gustavo González, por aquí estoy rodeado, de entrenadores, de padres y representantes, y de mi equipo, en Semana Deportiva también, con Harvey Estrella, y con Meli, Molly Molina, y también vi a Vicky Roja, que la tenemos por acá, y con estos niños, nosotros vamos a conversar, algo interesante, ¿cuál es tu nombre mi amor? Angelis Contrera, ¿te gusta el fútbol? Sí, bastante, te tiene que gustar muchísimo, porque a Angelis Contrera, le dieron un balonazo, en la cabeza, que yo quiero, que me cuentes eso, tú eres macha palacio, ¿te gusta el fútbol? Sí, a mí me gusta mucho el fútbol, ya me di cuenta, que balonazo, le dieron a esta niña, yo pensé, que esta niña, no nos iba a acompañar, y ella se paró, como una mujer valiente, y así se trata, de eso se trata, y por aquí, ¿a quién tengo? A Luis, Luis Nariño, Luis, el responsable del balonazo, ¿tú le pediste ya disculpas? Yo tengo demasiada puntería, yo no puedo fallar, bueno, eso fue broma, eso fue broma, a mí me enseñaron, desde chiquito, en mi casa, que a las mujeres, ni con el pétalo de una rosa, no se les golpeaba, pero con un baloncito, claro, es fútbol, estamos en una cancha, bien amigos, este programa, de semana deportiva, llega a ustedes, gracias a, seguro constitución, 33 años, haciendo seguro, volando alto y seguro, innovando para servir, seguro constitución, también, asistanet, asistencia médica, primaria, de otro nivel, mire, ustedes pueden ir a asistanet, a cualquiera de sus clínicas, y ahí van a tener, un control médico, y, exámenes para clínicos, exámenes de laboratorio, y por supuesto, consultas, con médicos profesionales, de otro nivel, net asistencia, hay que ver, la importancia, que tiene, una grúa, a la hora, que uno se accidenta, en carretera, bueno, esa es, net asistencia, una grúa, que le sirve, y lo lleva, a su lugar, cuando usted, la requiera, botimárquez, la botica, la botica, de las medicinas, usted pide sus medicinas, por teléfono, y el express, de botimárquez, se lo lleva, hasta su casa, seca consultores, compañía anónima, 27 años, número uno, en bancos, y seguro, consult pago, tan sencillo, como que, usted pasa, un punto de venta, consult pago, y ese dinerito, le llega, a su casa, en su cuenta, al instante, porque es así, de sencillo, consult pago, de manera pues, que, pongo, a, en el teléfono, y en el micrófono, más que el teléfono, en el micrófono, a Harvey Estrella, para que se encargue, de despedir, este programa, de semana deportiva, rumbo al programa, número 200, y después le damos, ese micrófono, a Meli Molly, claro, bueno, primero a las damas, primero a las damas, Meli, despidiéndonos ya, si, aquí estamos, señor Víctor, bueno, agradecido, con los representantes, padres, por esta, bonita, escuela, a todos, a todas las personas, que están, en esta escuela, de escuela, Evolución, y obviamente, a los protagonistas, señor Víctor, a los futuros, vinotintos, como los nombré yo, bueno, en semana deportiva, estamos organizando, mi compañero y yo, obviamente, Victoria Roja, el programa, número 200, de semana deportiva, que lo estaremos colocando, en las cuentas oficiales, de InfoCifras TV, en Instagram, en Facebook, y en Twitter, así que, pendiente, en las redes sociales, ahora sí, mi compañero Harvey, el que brilla con luz propia, bueno, agradecido, señor Víctor, y Melissa, por ese pase, y bueno, agradecido también, por toda la escuela, Evolution, SIP, que quiero, por favor, un grito de guerra, porque me imagino, que tienen un grito de guerra, ya lo practicamos, a la cuenta de tres, ese grito de guerra, que dieron ustedes, al principio, oyeron, perfecto, vamos nuevamente, perfecto, y con esa emoción, también los representantes, también tienen que gritar, tengo que verlos gritando, también vamos a gritar, semana deportiva, pendiente Héctor, entonces con esa toma, uno, dos, y tres, bueno señores, y con esa emoción, con esa buena vibra, de todos los jugadores, y todos los representantes, despedimos este programa, de semana deportiva, rumbo al programa, número 200, ya saben, todos los sábados, a las 11 y media, de la mañana, por el canal de YouTube, Info TV, esto fue, semana deportiva, ¡yo! Llévatelo, 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 Farmacias, Botimarque, ahora, es más fácil, la farmacia en tu casa, tú compras, tus medicamentos, por teléfono, y el Delivery Express, de Botimarque, te lo lleva, hasta tu casa, Asistanet, cuenta con una amplia oferta de servicios y especialidades médicas, para ofrecerle la mejor atención, las sedes cuentan con especialidades de los primeros niveles, de atención médica, y también las de mayor demanda, ofrece al paciente pruebas de alta confiabilidad, gracias a la constante innovación de los equipos, somos Asistanet, atención médica primaria, en salud. Las pólizas de coste auto cuentan con dispositivo de radiofrecuencia, en aquellos casos que las sumas aseguradas sean iguales o superiores a 12 mil dólares, En Seguro Constitución, entendemos la situación actual, y lo importante que es tener tu vehículo asegurado, En Seguro Constitución, mejoramos nuestras tarifas de cobertura amplia, pérdida total, y responsabilidad civil de vehículos, Seguro Constitución, seguimos innovando, para servir. En tu punto de venta, Consul Pagos, lo hacemos sencillo, ven a nuestras tiendas, y aprovecha nuestras promociones. En Consul Pagos, lo hacemos sencillo. Seca Consultores, Compañía Anónima, cumple 27 años, haciendo inteligencia corporativa e inteligencia social. Inteligencia corporativa al servicio de la Banca Nacional Venezolana, y de las empresas aseguradoras más prestigiosas del país. El Ranking Nacional de Clientes Bancarizados de Seca Consultores, Compañía Anónima, es el estudio de mercado más completo de Venezuela y de la América Latina. Son 27 años haciendo inteligencia corporativa con rigurosidad científica, que está certificada a nivel internacional. Seca Consultores, la empresa número uno en bancos y seguros de Venezuela. Visita nuestras redes sociales, suscríbete a nuestros canales, y si te gustan nuestros videos, no olvides darle like.